¿Qué vas, ángel mío? Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inalvidable Me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas Ya no me hallarás aquí Irás a mi tumba Y allí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecir No me ha quedado de tu amor No me ha quedado de tu amor No me ha quedado de tu amor